Efectivamente Gaby, muy buenas tardes. Ese tipo de lugares que usted ve o charquitos como le llaman, es el lugar perfecto donde los mosquitos hacen sus huevos. Pero también ya hay varios residentes aquí en Oklahoma que se están quejando por los mosquitos ya que estamos en esta temporada. Aquí mi reporte. Pues es bastante incómodo, no más en el momento que estamos afuera, ¿no? Porque sentir un piquetón aquí y allá, pero también después cuando los niños están con los piquetes, uno está tratando de curarlos para que no se le hagan manchas. Yvonne Orozco dice que con todo lo que ha llovido se le han acumulado en diferentes partes manadas de moscos. Cuando comienza a llover, ¿no? Que hay mucha agua, se acumula en los charcos y cosas así, es cuando comienzan a salir los mosquitos. La familia Orozco asegura que estos insectos se reproducen rápidamente en charcos y otras acumulaciones de agua y que recomienda que traten de barrer en esas áreas para que los moscos no se acerquen. Es recomendable no usar colonias y perfumes porque eso atrae mucho a los mosquitos. Tenemos que tener en cuenta que cualquier agua que se estanca por 4 o 5 días atrae más a los mosquitos. Ray Bradley, profesor de educación de OSU, estudia de cerca los mosquitos y señala que hay un especial que se llama Asian Tiger y es un poco más grande, pero que es difícil de matar, ya que un repelente no le hace nada. Tenemos este mosquito Asian Tiger en Oklahoma que vino hace 20 años y es uno de los mosquitos que se está alimentando todo el día y es más grande que los moscos comunes. Tiene las patas dobladas y es un estilo único. Bradley nos platica que los piquetes de moscos pueden perjudicar en la salud ya que cuando te pican te rascas y es cuando pueden causar infecciones en la piel y causan diferentes enfermedades. Si vas a estar afuera necesitas usar repelente y recomendamos para los moscos grandes este bote de Malaysian y dura 24 horas y lo pones en el zacate. Así es que si tienes planeado una actividad afuera es recomendable usar este producto y ponerlo unas horas antes y tenemos el repelente que tiene una buena concentración y es bueno para que las personas lo usen. Bradley nos menciona que este tipo de productos los puedes encontrar en cualquier tienda de jardinería. Venden velas, esas velas que repelan los insectos y si uno está entre amigos y ahí en la mesa eso es excelente. Así es que recuerde si usted va a salir al jardín de su casa o al patio no le toma ni un minuto ponerse repelente ya que el piquete de un mosquito puede ser muy incómodo. Reportando para T30 Noticias, soy Zaira Rodríguez.